Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Seguramente que la mayoría de vosotros y vosotras, por no decir todos y todas, a lo largo de vuestra vida, os habéis encontrado en situaciones en las que os habéis sentido totalmente indefensos, totalmente impotentes. En las que os habéis sentido, bueno, quizá como una pequeña hormiguita a la que un gran gigante puede aplastar fácilmente. Ya desde que era pequeño solía fijarme, digamos, en los apuntillos que me encontraba, bueno, en los cuentos que me contaban de una forma, o la vida misma, o, bueno, desde películas, libros y todo tipo de historias. Había una serie, desde que yo era pequeño, una serie de estas por capítulo que echaban en la televisión, que se llamaba La frontera azul. Y en un momento, un personaje, que se llamaba Lee Chun o algo así, cogía y, bueno, aparecía una historia en la que esa ramita que se troncha fácilmente, unida a un manojo de ramitas tan finitas como ella, se convertía en un manojo de ramitas que era muy difícil de partir por el mismo personaje que había partido fácilmente esa ramita. Había también una película en la que, bueno, aunque tenía, digamos, algunos malos rollos, porque era, bueno, cuando ruge la marabunta, era, bueno, esa gran, digamos, invasión que a menudo suelen hacer, digamos, numerosos, porque hay numerosos grupos de hormigas que hacen esto, esa marabunta que es cuando, bueno, van invadiendo para alimentarse, van arrasando prácticamente, bueno, vegetación, animales, pequeños animales y demás, porque van hechas eso, esas hormiguitas que una a una es fácil de aplastar, de que van todas juntas, millones y millones de hormigas, eso, son un gran gigante, hechos de pequeñas hormiguitas que van pudiendo con otros gigantes que a menudo las podrían pisar fácilmente. Es un espíritu ese de, como siempre, bueno, incluso con mis cancioncillas, ya sabéis, ese hilo que nos une, ese hilo que nos une, que es la llave de que podamos ser, eso, un gran cuerpo, el mundo entero, todas las personas, de que consigamos obtener la conciencia necesaria para saber, eso, cómo llegar a nuestra cúspide, a la cúspide de la humanidad, y esa no sucederá mientras que eso, mientras que todos seamos uno. Son apuntillos, ya digo, estos de la rama y el manojo de ramas, la hormiga, eso, y la marabunta, ese gran ejército de hormigas guerreras, que nos hacen ver que, quizás la humanidad, ya os digo, de que logremos ser una, con un objetivo común, eso, para beneficiar al gran grupo que somos, para hacernos llegar, no sólo aspirar, sino llegar, ya digo, a ese, a esa cúspide que podemos llegar, a ese gran mundo, ese gran paraíso que todos podemos construir. Hay que ver que, simplemente con apuntillos de estos, podemos lograr ver que la situación de la sociedad en la que vivimos, en la que todos estamos separados, por grupos, por gustos, por colores, por banderas, equipos, partidos, no conduce nada más que a que cada uno seamos, o bien, bueno, una pequeña hormiguita, fácil de aplastar, o un pequeño número de hormiguitas, juntos, que también es fácil de aplastar. Ya digo que, quizás, el espíritu de la marabunta es lo que hace falta a la humanidad para lograr vencer a todos los gigantes que, quizás, nos controlan, nos dominan, eso, y de que quieren nos aplastan, fácilmente. Es un sencillo vídeo que estoy haciendo para que toméis conciencia de que hacer la guerra a cada uno por su lado, de que remar cada uno en su dirección, no hace sino hacernos eso, muy pequeñitos. Como canto en mis cancioncillas, ya sabéis, ese hilo que nos une, eso, que está ahí, que nadie puede cortar, excepto nosotros, si no lo queremos ver, si no lo queremos mirar. También, bueno, ya digo, os invito a que paséis por el canal Macapeta Guitar, que es donde pongo mis cancioncillas, que, bueno, en realidad son eso, ese hilo que nos une, esas historias que nos suceden a todos, esos sentimientos que todos sentimos y que trato de exponer, bueno, como todo, con mis medios y mis formas, pero que intento llegar, no solo al corazón, sino a la conciencia de las personas, quizás es uno de los motivos que tienen Macapeta de los problemas, de los motivos de los problemas que tienen Macapeta, el querer unir a la gente, ese hilo que nos une, que nadie puede cortar, y que, sí, hay gente que quiere callar, seguramente en el mundo, aquellos que no les interesa unir a las personas, excepto si son en un gran rebaño, en los que ellos son los pastores, sino que son esos personajes, esas entidades, que lo que quieren desde la antigüedad es separar y así vencernos. Si nos separan en pequeños grupitos, pues nos dispersan, eso, como pequeñas hormiguitas, es fácil de vencernos. Pero la humanidad es, quizás, lo más grande que puede haber, si queremos de verdad, ya sabéis muchachos. Ya os digo que os invito a escuchar ese hilo que nos une, en el nuevo canal de Macapeta Guitar. También, bueno, os voy a poner un trocito de canción, para los que no la hayáis escuchado, de, bueno, una canción que más o menos dice también lo mismo, por decirlo de alguna manera. Aquí os la voy a poner para que la escucháis. Que hace charco en el suelo, donde cada gota se une, como labio en un beso, y me siento como el aire, cuando corre y se hace viento, sin cadena ni temor, y me siento como lluvia, que hace charco en el suelo, donde cada gota se une, donde cada gota se une, como labio en un beso. Ya sabéis muchachos, la mocha un ratillo y eso, que somos, que somos.